El Gobierno Municipal de José María Morelos determinó a partir de este miércoles la suspensión de todas las actividades no esenciales, en apego al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. En tal sentido, en un circular firmado por el secretario general del Ayuntamiento de José María Morelos, Mariano López Gómez, se especifica lo siguiente. En los puntos de la carretera al municipio, a los vehículos que ingresen se les colocará sellos adheribles en las portezuelas, los cuales les serán retirados cuando pasen al otro extremo de la demarcación a su salida. Esto es con la finalidad de que los viajeros no interactúen con los residentes de esta municipalidad. Como punto número dos, se notificará a todos los comercios que deberán suspender sus actividades, salvo aquellos que consideren como esenciales. Se considera como giros esenciales tiendas de abarrote, de autoservicio, expendedores de frutas y verduras, carnes, tortillas, purificadoras, bancos, telecomunicaciones, ferreterías, empresas de fumigación y mensajería. Mismos que deberán cerrar a más tardar, a las seis de la tarde, la venta de alimentos para llevar, las farmacias, los laboratorios clínicos, consultorios médicos, servicios funerarios, veterinarias, gasolineras y gaseras podrán seguir operando las 24 horas si así lo determinan los administradores. Como tercer punto, se limitan las corridas de autobuses, quedando solo disponible una corrida al día hacia los dos principales destinos, Mérida y Chetumal. Se cancelan las corridas del transporte público hacia Playa del Carmen y hasta Cancún. En el caso del mercado municipal, se determina el retiro de puestos semifijos de ventas de alimentos. Asimismo, los locales del área de comida deberán suspender operaciones a partir del día de hoy. En este contexto, se le pide a la ciudadanía que en caso de salir a realizar sus diligencias estrictamente sean necesarias en horarios previstos, salga solo un integrante por familia, evitando la salida de menores y de adultos mayores. En caso de ocupar mototaxis o tricitaxis, se debe exigir que no se suban a otro pasajero. El secretario general del ayuntamiento enfatizó que ha llegado el momento en el que la ciudadanía debe demostrar responsabilidad para protegerse y proteger a su familia, dado que es notorio el incremento de los casos sospechosos de COVID-19 en la zona maya de Quintana Roo. Por ello, se aplican estas medidas más rigurosas en términos de la legislación aplicable. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.